Ya estamos de regreso y de inmediato vamos a contacto con Daniel Osses, quien está en una movilización, en una marcha de las enfermeras en el centro de la ciudad de Concepción. Daniel, te escuchamos. Ya ha comenzado esta movilización desde Plaza Perú. En este momento ustedes lo ven caminando por la diagonal Bío-Bío para poder luego integrarse hasta Plaza Tribunales, luego dirigirse por calle Barros Arana y finalmente llegar hasta Plaza España. Esta movilización que al mismo tiempo se suma al paro que se había convocado para esta jornada de martes 21 de agosto, principalmente en los hospitales, pero que de acuerdo a lo que también han comentado los propios voceros de esta movilización, son algunos estudiantes de enfermería de algunas instituciones, de casas de estudio de la zona, que se han decidido sumar también a esta movilización que en este momento ustedes ven que ya va avanzando aproximadamente unos 500 movilizados que se suman a esta marcha por el centro de Concepción, que está autorizada y que incluso va siendo guía también por personal de carabineros. Así que usted también tome todos los resguardos del caso, porque en cualquier momento esta marcha va a dirigirse por el recorrido que ya les señalábamos, que está autorizada debidamente. Sin embargo, ustedes ven como con lienzos y también principalmente colores azules, que de acuerdo a su propia vestimenta, que utilizan para trabajar diariamente, han decidido comenzar a marchar en esta jornada de día martes y que, como lo señalábamos, va a dirigirse a esta Plaza Independencia. Sí, bueno, Daniel, vamos a estar atentos, por supuesto, a lo que está sucediendo ahí. Muchísimas gracias por actualizarnos, atentas a las personas que circulan por el centro de la ciudad de Concepción. Esta marcha está recién comenzando, van pasando por ahí por la diagonal y obviamente van rumbo al centro de la ciudad de Concepción. Así que, en cualquier momento, Daniel, nos actualizas esta información, pero vuelvo a insistir, el llamado es a los automovilistas, a las personas que circulan por la ciudad de Concepción, porque se está registrando esta marcha de las enfermeras de acá, de la ciudad de Concepción. Gracias, Daniel. Buenas tardes.